¡Muy buenas noches! Bienvenidos, esto es Todo Vale TV, miércoles 26 de junio, aquí en la pantalla Airevisión Digital, tercera temporada, les doy la bienvenida a todos aquellos que se suman y aquellos que están ya desde tempranito acompañándonos a través de Airevisión Digital Punta Alta y a través de todas nuestras plataformas, YouTube, Facebook y a través del link Airevisión Punta Alta arroba hotmail.com.ar. Así que bueno, quiero agradecerles principalmente a todas las personas que en el día de hoy me hicieron hacer llegar su saludo, sus buenos deseos para esta nueva temporada de Todo Vale, un Todo Vale que estaba siendo muy esperado, más que nada por aquellos seguidores de la política local, porque obviamente nos vamos hoy en este año más que nada a acotar justamente a eso, a conocer quiénes serán los candidatos que competirán primero en las PASO y después en octubre de cara a lo que va a ser la renovación, nueve bancas en el Consejo Deliberante y la renovación también de la Intendencia, ¿seguirá o no el Intendente María Nusset? Tendremos un nuevo Intendente, lo que va a ser a nivel Provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Pero no solamente nos vamos a abocar a las elecciones, sino también a lo que pasa aquí en nuestra ciudad, las gestiones de gobierno, el trabajo que se va haciendo en el Consejo Deliberante, porque más allá de que es un año electoral, la ciudad sigue y los ciudadanos necesitan justamente de que cada uno de los actores políticos de nuestra ciudad sigan velando por la ciudad, más allá de que algunos estén en campaña. Así que esos pasos son los que estaremos siguiendo y bueno, a comenzar de la mejor manera. La verdad que no me concentré mucho en editorial, porque yo creo que no tengo nada para decirles a ustedes que ustedes no conozcan o que ustedes no estén viviendo. La situación a nivel nacional, la situación a nivel provincial, la situación que estamos pasando en Coronel Rosales, que no somos ajeno a lo que pasa. Estamos emergidos en una provincia donde tenemos una gobernadora que a raíz de un hecho en la ciudad de La Plata, después del apagón de luz, hoy se esperaba que la gobernadora saliera, no salió, salió el vicegobernador. Se dieron las explicaciones que se tenían que dar, algunas explicaciones quedaron muy en el agua, pero bueno, una gobernadora que ya está metida netamente en la campaña y de la que mucho se habla y se sabe de que va a ser la cara de Cambiemos para la elección, no solamente de la provincia, no solamente de los intendentes, sino también a nivel nacional, porque obviamente dentro de lo que es Cambiemos es la cara que más o menos va mejor midiendo en las elecciones. A nivel local tenemos el intendente Mario Nusset que estuvo gestionando diversas obras, dos CAPS, dos centros de atención primaria de la salud y la compra de un equipamiento para el área de servicio del municipio de Coronel Rosales. Eso que va a ser presentado creo que en el día de mañana el Consejo Deliberante y que se pondrá a consideración del cuerpo deliberativo de nuestra ciudad para ver si se aprueba o no esta compra. Un Consejo Deliberante que comenzó sus sesiones ordinarias con total normalidad, donde ya se empieza a ver la campaña política, más allá de que las listas se formalizaron hace muy poquitos días, pero bueno, en el Consejo Deliberante se comenzó y se comenzó con todo. Proyectos que se aprobaron, proyectos que no, discusiones, pasó lo de Puerto Rosales que también fue discutido en el Consejo Deliberante, se convocó a la mesa productiva. Por eso cuando digo que Todo Vale va a tener contenido más allá de la elección que se está jugando, porque hay hechos muy importantes que trazan la continuidad de todos los vecinos rosaleños y que merecen también ser informados de la mejor manera y como siempre lo hacemos, trayendo a los protagonistas para consultarles todas aquellas inquietudes. Bienvenidos, esto es Todo Vale TV, tercera temporada por la pantalla de Airevisión Digital. Comenzamos el primer bloque de Todo Vale TV, aquí en la pantalla de Airevisión Digital. recordemos que estamos saliendo en vivo, www.airevisión.alta.com.ar, por allí por la página, pueden seguir toda la transmisión desde cualquier dispositivo móvil. Único, creo que en la provincia, y no sé si me quedo corta si digo en el país, en la provincia de Buenos Aires estoy segura porque lo estuve chequeando, canal de la televisión digital en Full HD que sale en vivo, www.airevisión.alta.com.ar y quiero agradecer a una persona que me escribió hoy a la mañana que nos está viendo desde Israel, así que a ella y a toda su familia le quiero mandar un saludo y agradecerle por las palabras tan lindas que tuvo esta mañana para conmigo. Así que por eso les digo, nos van a poder seguir por todas partes. Vamos a darle la bienvenida ahora sí a quien, de la quien se habló mucho el fin de semana, más allá de que hay todavía gente que está ahí viendo si, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, si se sube a la elección, si no se sube, pero bueno, tenemos a un grupo que sí ya tomó la decisión de no ir en la elección, y estamos hablando del partido GEN en toda la sexta. Ya recordemos, Margarita Stolviser, que iba con Lavagna y Urtubey, pero que finalmente no pudo llegar, pero sin embargo ella a través de redes sociales salió a decir que si bien no hubo acuerdo, ella va a acompañar a Lavagna y Urtubey en estas elecciones. Hablamos en materia local y para hablar de materia local lo tenemos a él, a quien todos decíamos va a ser el candidato a intendente del GEN, el concejal Pablo Pujol. Buenas noches, Pujol. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y felicitaciones por la tercera temporada y gustoso estar acá acompañándolos en este primer programa sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, Pujol, vamos a los hechos concretos. Se habló mucho, se especuló mucho, ustedes viajaron a La Plata, ¿qué fue lo que realmente pasó? A ver, por supuesto que nosotros teníamos la vocación de competir en esta elección como lo venimos haciendo desde hace más de 10 años, en el 2007 cuando se constituyó el partido, empezamos a tener representación en el consejo, a veces con más concejales, a veces con menos, pero el trabajo fue incesante y en cada una de las elecciones, con mejores resultados o no tan buenos, pero siempre competimos. Y esta oportunidad no iba a ser la excepción. Viajábamos, obviamente, a tener en primer lugar un encuentro entre nosotros, entre el partido, entre el GEN, porque por ahí veíamos que las cosas no estaban del todo claras o no eran como las esperábamos. Y bueno, después el día posterior, que es el sábado, con la presentación de las listas, para tomar una determinación en función de lo que hubiésemos resuelto con anterioridad. Quiero decirle a la gente que nosotros teníamos todo listo, todo armado. Ustedes tenían una lista y usted era el candidato a intendente. Teníamos la lista, teníamos, por supuesto, toda la gente que acompañaba, teníamos avales en una cantidad muchísimo más grande que la que se necesitaba, producto del acompañamiento de la gente, que veían con buenos ojos esta candidatura. No se trata de si yo, Pablo Pujol, me postulo, si alguien quiere ser concejal, si hay alguien de nuestro partido que tiene la posibilidad de ser el legislador. No se trata de candidaturas y de cuestiones personales y de ocupar cargos. Se trata de adoptar una posición partidaria frente a lo que nosotros consideramos que no podía ser. Y ese no podía ser, en realidad, fueron los últimos días donde el lugar que tenía que tener el GEN dentro del consenso federal, siendo parte fundadora, el GEN de ese acuerdo político, de ese frente electoral, bueno, no se lo dio. No hablamos nada más que de la candidatura de Margarita. Se especulaba mucho con respecto a si Margarita tenía el primer lugar para diputada de la provincia, que estaba ahí en un cabeza a cabeza con Graciela Camaño. No, Margarita lo dijo desde un primer momento, yo no tengo ninguna apetencia de cargos, de hecho, vos lo dijiste al comienzo. Porque es lo que se aprendió. Ella sigue apoyando y sigue diciendo y está convencida que es la mejor alternativa. De hecho, hay otros, en otras secciones electorales, en otros distritos, el GEN se presenta con consenso federal, con otros acuerdos. Simplemente nosotros consideramos desde la sección electoral... O sea, hubo libertad dentro del GEN estructura provincial, la libertad de que cada sección decida... Exacto. Decida. Decida. Decida, que era lo que le parecía. Incluso cada distrito dentro de la sección. Nosotros tomamos una determinación en conjunto con Bahía Blanca y Saavedra de que en estas condiciones no era propicio, diríamos, encarar una elección dentro del consenso federal, porque como lo dijimos también en el comunicado, nada tiene que ver con un espacio progresista o que intenta sortear la grieta, sino que, por el contrario, se convirtió en un refugio de gente que no tenía lugar ni en una ni en otra lista y recaló en el consenso federal como diciendo... Eso es lo que... A ver si nos prendemos a algún lado. Y nosotros no vamos a encontrarlo. Eso es lo que a ustedes les molestó, puntualmente. Por supuesto. Les molestó que haya listas que llegaran a último momento a... No, no, pero más allá de la lista o del nombre, no importan los nombres, lo que importa es la mecánica. La mecánica, cómo no se respetó lo acordado, cómo después de hablar durante 50 o 60 días de que íbamos a hacer tal cosa, a 48 horas del cierre, eso vira a 180 grados y nos encontramos con que nada de lo preacordado se cumplía. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros en ese espacio y cómo vamos a ir a pedirle al vecino que nos apoye en el marco de un acuerdo electoral con el cual ni siquiera nosotros estamos conformes? No, no. Cuando yo vaya a decirle al vecino, mire, apóyeme, pretendemos cambiar la realidad de la ciudad, lo tenemos que hacer en el marco primero de un frente electoral con el cual podamos compartir la misma... Vamos a usar la palabra ideología. Y en esto no sucedía, ni por asomo. Entonces, creo que lo más sano, lo más leal, lo más honesto, lo más franco, lo más sincero y lo que había que hacer era no participar. Insisto con lo mismo, tratando de demostrar que nosotros no nos desesperamos por un cargo. A ver, yo no estoy desesperado por ser intendente. Estoy desesperado porque quiero cambiar un montón de cosas, pero soy consciente y entiendo que eso debe darse en el marco de un contexto y este no lo era y entonces yo no puedo salir a pedir un voto y a traicionar a nadie electoralmente hablando. ¿Cómo lo tomó la gente del partido? Esas personas que firmaron los avales para que usted encabece una lista, cuando se lo comunicaron. No, la gente obviamente que estaba entusiasmada. En redes sociales tuvo muy buena aceptación, incluso gente que no tiene nada que ver con el GEN, pero que ha visto como positiva la decisión. Y hemos recibido, y en lo personal, y esto a uno lo llena ciertamente de orgullo, porque incluso desde otras fuerzas políticas diciendo, no compartimos, o sea, no compartimos por ahí la mirada de político, pero respetamos la coherencia y esto que han hecho habla viendo ustedes y creo que los vecinos que nos apoyaban y que nos dieron su aval también entienden que o saben qué es lo que pretendemos y qué es lo que queremos. Y entonces apoyan esto porque van por el mismo camino de la coherencia y de no, diríamos, no es esto acomodar el lugar, hay que ser concejal, hay que ser intendente, no, no. Hay que hacerlo en el marco de, insisto, de un frente, de un contexto y bueno, ya se dará la oportunidad. Gracias a Dios los que integramos este partido, podemos jactarnos de ser jóvenes, de gente de menos de 40 años. ¿Sabe que si llegaban a formalizar la lista ya iban a tener una interna? ¿Por qué? Bueno, en el día de ayer por la mañana se pudo confirmar que hay una lista con el sello Consenso Federal y puede llegar a haber una más. A ver, era probable que hubiese una interna como las venimos enfrentando en las últimas dos elecciones en las que hemos podido ingresar al Consejo, que fue en 2013 cuando cambiamos ya la lista y en el 2017 cuando renové, y en las dos elecciones seguía a partir de haber ganado previamente una interna. Entonces ese no era un, si se quiere, un problema o algo que a nosotros nos asustó y dijimos no, no vamos a la elección porque vamos a una interna, para nada. De hecho incluso hubo también especulaciones con ese tema, de la interna de si va fulano o va mengano. Ni siquiera conversamos con otras fuerzas, diríamos, ese mismo día, porque nosotros decidimos una cosa partidaria. Después si hay otras personas que armaron una lista y van a convertir una interna dentro de este espacio, bueno, bienvenido sea y allá ellos, y la mejor de las suertes para todos los espacios. Pero nosotros en este caso no fue la interna lo que motivó nada, dicho sea de paso, porque además estábamos convencidos que lo íbamos a ganar. Muchísimas gracias, concejal Pujor, por la visita. No va a ser la primera, hoy comenzamos. Queríamos hablar puntualmente de este tema para aclarar y poner en conocimiento también de la gente que el GEN no va a participar de esta elección. Pero sí hay muchos otros temas para más adelante, uno de ellos tiene que ver con todo lo que se está trabajando en la Comisión de Desarrollo, de la cual el concejal Pujol es presidente. Cómo van a seguir todo lo que se está trabajando con el consorcio y la conformación del directorio de Puerto Rosales, que tengo entendido que lo van a seguir muy de cerca. Tenemos el tema puerto, tenemos el tema de... Y hay algo muy pendiente que me lo pidieron hoy, que lo recuerde, que no me olvide. ¿Qué pasa con el dichoso barrio que se iba a hacer pasando villarias? Eso también que está en la Comisión de Desarrollo y que más adelante en otras oportunidades vamos a desarrollar temas puntuales que nos está pidiendo la gente. Porque cuando se habla de vivienda, la gente empieza a recordar. ¿El proyecto? ¿Te acordás? ¿El anuncio que dijeron? ¿Los barrios que se iban a hacer? Bueno, para que sepan que... Para que también pondré en conocimiento a la gente cómo están todos esos temas y tenemos una ordenanza recientemente aprobada del régimen municipal de viviendas que eso la verdad es una herramienta muy importante y ojalá el Ejecutivo la ponga a andar y ojalá que el Ejecutivo, un segundito te robo, ojalá que el Ejecutivo así como pide autorización al Consejo Liberante para endeudarse, para hacer algunas cosas que bueno, seguramente después lo honesto de venir de estos programas lo van a tratar ojalá también nos pida autorización para endeudarse, para poder construir viviendas. Entonces, ahí tenemos un problema de prioridades tremendo, ya lo desarrollaremos, pero bueno, yo voy a seguir batallando y trabajando para que al menos de alguna forma se eche a andar algún mecanismo que a la gente le pueda hacer las cosas más fáciles en materia de acceso a la vivienda porque hoy es imposible. Sí, sí, son los problemas más importantes en Rosales. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Nos vamos a un corte, volvemos en el próximo bloque, ya está en nuestros estudios el precandidato de intendente por el Frente de Todos, me va a costar sacar el de Unidad Ciudadana, el Frente de Todos, el concejal de Unidad Ciudadana, Rodrigo Sartori. ¡Gracias!